Bueno, el proyecto que se está ejecutando nos costa dos fases, fase 1, fase 2. La fase 1 es la zona de la plaza, que es la zona de criterio más urbano en la que actuamos. Y luego tenemos la fase 2, que es la fase de la colina, que solo se actúa en ilimitación de planta y pasora, poner riego y preservar vegetación que hay en el lugar. Incluso colocaremos en su momento algunos focos para que iluminen con carácter estético ciertos tababales grandes que hay, por su antigüedad y el porte que tiene. Bueno, pues en la parte de abajo el criterio que se ha tomado... ¿Se va a meter la iluminación? Sí, no, a ciertos cardonales, ¿no? ¿Cuándo? 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 Entonces, el criterio para el funcionamiento y las etapas de la fase 1, que es la que consolida toda la unidad de la plaza junto para darle el alzado y la integración con los juzgados, pues hemos empezado a colocar toda la rocalla, que es con piedra del lugar y lo que estamos colocando es este elemento que enmarca todo el criterio de actuación, con todo un paseo, que ahora lo veremos, de urban postería a poca altura, con toda la rocalla que hace el perímetro que lo que hace es que enmarca la actuación dentro de la parcela. A partir de ahí colocaremos todo lo que son los senderos y las zonas de visibilidad y eso nos va a generar las diferentes parcelas que es donde ya empezamos a actuar y personalizarla pues en función del criterio que se ha tomado el proyecto, ¿no? Tenemos una gran zona de vegetación de gran porte, el proyecto destaca que son vegetaciones de altura de 2 metros, tenemos 5 o 6, de 5 metros, tenemos ya que la vegetación tiene que tener su altura. ¿Qué tipo de vegetación se necesita? Pues tenemos, estos son los nombres que están con... Hibisco. Hay framboyano. Hay framboyano. Hay framboyano. Hay framboyano. Hay framboyano. Hay framboyano, hay framboyano, hay framboyano, hay framboyano. Hay framboyano, hay framboyano. Y toda la vegetación siempre está real, siempre está real en el proyecto. Bueno, viene la emoré, que no esté nada de tres bolillos y todo lo que esté en carácter lineal. De hecho, hay partes de palmeras que hemos quitado y le hemos puesto aquí siempre, aquí a un lado para... Por ejemplo de carretera, de gordo de acera, todo el perímetro es ¿qué? ¿Palmera? Es la que está ahora. Todo el mundo... Ahora es una secuencia de palmeras que ya está, que está... ...claro por ahí. y luego ahí rompemos y entramos con todo lo que son los senderos que estará condicionado con albero, con pórfido, adoquín, lo que toque como servicio, que tenemos una zona de juego con correspondiente a sus accesos, altura y todo y luego tenemos un pequeño kiosco que tiene este griterio que es de mampostería, de piedra careada con su mensura como cubierta, de los mejores vistos y luego tenemos junto al lado una lámina de agua que no de profundidad exagerada, simplemente tiene carácter estético y de generación de estancia al lado del kiosco que se da cuenta está empaquetado y está formado dentro del gran núcleo de vegetación que está aquí, no está aislada y ahora lo que se está es en todo el perímetro en todo lo que es rocalla y todo lo que es la servidumbre está en medio y ya se están generando los paseos a partir de ahí ya es vegetación, vegetación y vegetación que es lo que... ¿Los paseos del materialite que lo corte? Podemos tener acuero, adoquí, más funciones con los que este ya no es igual que este este ya no es igual que este Juegas con varios Juegas con varios ¿El kiosco es un módulo? O sea, es una padrita Era una pasada, yo lo vi en el final con la medida más espectacular El diseño era... Tiene cuatro cosas Tiene cuatro cosas y no va a aparecer la frecuencia de hacer la misma porque si no va a aparecer que... Derecho Usted art ¡Gracias! ¡Gracias! Las obras que se están ejecutando en el municipio, en este caso nos encontramos en el Parque Central aquí en Playa de las Américas y nos gustaría un poco que nos comentara de qué se trata esta obra, que bueno, que ya tiene un tiempito ejecutándose. Sí, la obra lleva tres meses aproximadamente y es verdad que ha habido un parón en la agenda política, producto de la cita electoral, pero bueno, ya estamos otra vez haciendo control, haciendo seguimiento y visitando sobre el terreno todo y cada uno de los proyectos que se están ejecutando en el municipio de Arona. Este proyecto es un proyecto que entra dentro de los planes de renovación turística, de mejorar el destino turístico, de hacerlo competitivo y es una obra que cuenta con un presupuesto de un millón de euros, una cantidad relativamente importante y cuyo plazo de ejecución está previsto por diciembre de este año 2011. Hay más espacios verdes en el municipio, que eso es una de las ideas de su grupo de gobierno, digamos que en cada pueblo o en cada barrio de Arona tiene que ver una zona verde, un área verde o un punto de encuentro para los ciudadanos y vecinos. Sí, soy un defensor absoluto de las zonas verdes, es un área que no he delegado, la única que no he delegado, que la he estado llevando desde la alcaldía, para seguir adelante la política de la creación de zonas verdes y espacios libres. Yo creo que eso es lo que realmente mide la calidad de una zona, la calidad de un pueblo, de un barrio y por lo tanto seguiremos con dos actuaciones claras en esa materia. En primer lugar, un barrio, un parque, un parque, un espacio público que se convierta en un centro de convivencia, en un centro de relaciones vecinales y en segundo lugar, desarrollando políticas que en estos próximos cuatro años van a estar centradas fundamentalmente en la mejora de los entornos de todas las carreteras insulares o carreteras municipales, es decir, que es por donde pasa la gente y por donde pasa el turista. Nos vamos a preocupar para seguir haciendo de Arona un lugar agradable para visitar y para vivir. ¿Cuáles son las características de este parque? Bueno, este parque es un parque potente, tiene 5.000 metros cuadrados, un parque que estamos viendo que va de piedra de basalto, los paseos van a ser de adoquines también, muy bonitos, va a tener un kiosco para que sea un punto de encuentro, que invite a venir al parque, a disfrutar, a visitar, a consumir. Va a tener también una lámina de agua, como una especie de estanque de 60 metros cuadrados. ¿Para poder bañarse o solo para admirarla? Solo para disfrutar con la mirada, el agua es un componente importante en todos los espacios libres y zonas verdes y luego pues tiene también su zona recreativa de juegos infantiles, la montaña se va a hacer una limpieza de todos los rastrojos, se va a colocar riego a la vegetación y planta autóctona, se va a dotar de iluminación nocturna, vamos a hacer el primer experimento en el municipio de Arona, para que por las noches los cardones, las tabaivas, estén perfectamente iluminadas y creen un impacto visual agradable, un impacto visual atractivo. Y luego el parque está situado en un punto estratégico, que es, entrando de los cristianos, el paso obligatorio para la gente que se desplaza a Playa de las Américas. Con lo cual queríamos crear un impacto también bonito, de un lugar rehabilitado, de un lugar agradable también, para darle un plus a la zona turística. ¿Qué presupuesto tiene, alcalde? El presupuesto es prácticamente de un millón de euros y reitero que está previsto que se termine en diciembre de este año, pero desde luego va a ser un, junto con la fuente que inauguramos hace cinco o seis meses, pues esto también le va a dar un valor añadido a la zona turística de los cristianos Playa de las Américas. Hoy visita usted otras obras también, como la de la calle Arquitecto Gómez Cuesta, ¿no? Sí, ahora vamos a ver Gómez Cuesta, es otra obra, la segunda obra que se está ejecutando dentro de los planes de renovación turística, y yo creo que ese es el buen camino y ese es el futuro, que es hacer de Arona un destino atractivo, un destino agradable para visitar. ¿Otro proyecto de esta envergadura que se está haciendo en el municipio, dentro de esa política de parques y jardines? No, ahora vamos a negociar, ahora vamos a ir a Santa Cruz, tanto el concejal de turismo como yo, para negociar los compromisos que están pactados hasta el 2014, que afectan varias zonas de los cristianos, Costa del Silencio y algunas calles más aquí de Playa de las Américas, como la calle Antonio Domínguez, la Noelia Alfonso, la Santiago Puch, es decir que tenemos proyectos de sobra, espero que ahora nos den los dineros para continuar rehabilitando y continuar mejorando Arona.